Gran luchada la vivida noche en el terrero municipal de Valsequillo entre el Almogarén y el Unión Sardina. El equipo valsequillero competía por recuperar la primera plaza en la Liga Cabildo Insular, como así sucedió, pero para ello había que parar la marcha ascendente del equipo de Santa Lucía. Desde las primeras sillas la luchada fue muy entretenida con vistosas agarradas. El almogarense marchó claramente en el marcador, lo que generó trabajo extra para los destacados Raúl Guedes y Norberto Morales, además del puntal visitante Medianito IV. La luchada se decantó definitivamente para el Almogaren por un resultado final de 12-10. Quedaron en pie por el Alejandro Afonso, tumbador de Raúl Guedes y Juan Espino el Trota, que en el enfrentamiento estelar de la noche derribó a Medianito IV tras ir lucha a lucha. La primera agarrada entre ambos puntales fue para el luchador Palmero por Cango. En la segunda igualó al Trota para finalmente en la tercera agarrada eliminar a Medianito gracias a un potente toque para atrás. Esta fue la primera luchada de una inusual semana para el Almogaren, ya que en la noche de este martes se desplaza a la playa de Rinaga para enfrentarse al equipo local y finalmente el jueves recibirá en Valsequillo al potente Tinamar, que marcha en segunda posición en esta emocionante primera categoría de Gran Canaria.